El edificio curvado al lado izquierdo de la vía es el Copán, símbolo de la arquitectura moderna brasileña proyectado por Oscar Niemeyer. El edificio se destaca con sus 660 de familia, de los cuales se estima la vida. Al lado derecho de la vía está uno de los últimos remanentes de las antiguas pintas urbanas puestas al centro, destinadas a la reconstrucción de las familias más pudientes. Chacarabén, una construcción de inicio del siglo XX. Característica de creación de robots y monstruos azul. Él ha producido trabajos en este lugar y en varios lugares de otras ciudades. Próximo al túnel de la avenida Paulista, del lado izquierdo, está el grafiti del artista Ruy Amarao, característico por la creación de robots y monstruos amarillos. El artista produce grafitis en ese y otros lugares de la ciudad. A. ¿Qué facto de la creación de los vehículos y monstruos光? ¡Gracias!